Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No una biografía en sí, un artículo en la cual vamos a enterarnos quién es o qué es lo que hace todo eso y ya para luego ir a ver el video. Aquí dice Rosita, corazón, nueva estrella de huancayo con arpa y violín. Ahí ven la imagen de Rosita. Vamos a bajar. Canto, pues a los ocho años cantó a dúo con una chiquilla en la agrupación Las Rositas, pero luego decide caminar sola en el arte. Sus papis, Madalfa y Crispín, la respaldan. Y ahí nace Rosita, corazón de Andamarca. En su entorno la luz brilla más. Bueno, eso con mis hermanos Robert Kleber, animador y bajista, formados los chéveres del folclor a la edad de once años, grabó mi primer disco. Destacando temas como Libro de Recuerdos y Llaverito. Dice que hay giras que la llevan a muchos lugares. Hay giras que la llevan a muchos lugares. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ahora vamos a irnos al video y a ver qué es lo que nos transmite. Rosita, corazón de Andamarca, nos va a cantar una gota de lágrima, primicia 2019. Eso es lo que vamos a escuchar. A ver qué es lo que nos transmite. ¿Qué es lo que sentimos por el título? Yo ya me imagino y espero no llorar, pero vamos, empecemos. J.R. Estudios. Voz y canto de mi pueblo. Ya hemos visto este canal porque hemos traído varias canciones ya. Una gota de lágrima, autor, arreglo, Crispín Quillas, M. El corazón. Buc, 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 buc. Rosita, corazón de Andamarca. ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando nos ayudamos, nos ayudamos a la gente. Nosotros nos ayudamos a la gente. Nos ayudamos a la gente, a la gente. Cuando nos ayudamos, nos ayudamos a la gente. Nos ayudamos a la gente, a Bolivia, a La Paz, a Oruro, a Cochabamba, a Santa Cruz. Pero nosotros aquí tenemos nuestros hermanos. Le hay un grato de pruebo para este marco y las mujeres que nos ayudan. En El abuelo de la universidad en la universidad y en la universidad de los alumnos y en la universidad entonces y el que iban, la 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 estaba en el mundo, está bien abierto, y el ayudo se le dio en la vida, se le dio esa nuances y después se le dio esaanía. Nosotros nos hicimos de esta manera, y nosotros estamos en la misma manera, en esta manera, el interior del tratamiento es ideal, queremos decirle que nosotros y nosotros queremos que nosotros le damos a descubrir sumar ya chagaytahunya opak piastahun y nakawari sumang kosa chagaman kunang uyari na ima pichituku kongga video kongga esos lugares nevados no sé dónde será pero se ve hermoso los lugares ustedes están viendo todo lo que muestran se ve lindo no sé por qué te conocí yo no sé yo no sé no sé por qué me enamoré yo sé te yo sé te no sé por qué te conocí yo no sé yo no sé no sé por qué me enamoré yo sé te tengo la esperanza de que un día volverá tengo la esperanza de que un día volverá tengo la esperanza de que un día tengo la esperanza de que un día volverás porque el amor verdadero al pie de la tumba muere muere ¡Gracias! 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 De la mano, composicando de mi pueblo, producciones. ¿Sí o no? Señor Alejandro Gispe, por Huamanga. Nos vamos por toda Purimac. Hoy Arias, Mariluz Dolarte. Por Ayacucho, Alberto Márgas. Sombreros del Caballero. Por el Brae, promotora unión, Walter Castro. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Dirección musical, a ver, no, no, ahí estaba más atenta a que resucite el chico con la gotita de lágrima. Dirección musical, Cleberquillas, sí. A ver, vamos a terminar de verlo. ¿Han entendido ahora de por qué una gota de lágrima? La lágrima que le estaba chorreando por la quijada le cayó justo en la boca de él y él empezó a respirar, ¿no? Y ella se alegra. Pero ha sido una producción con mucho suspenso, donde yo estaba más, no sé cómo decir, con una impotencia así. Pero es un vídeo, pero eso es lo que hace sentir, ¿no? Cuando una mora existe, quizás no es real, pero en este vídeo lo hacen real, de cómo llora, todo eso, pues es algo que llega, eso es lo importante. Y yo puedo decir a todas las personas o cantantes que hacen este género, parece guayo, pero no sé la verdad cómo se llama, que sigan adelante, porque es parte de su cultura. No importa que digan las demás personas que si cantan mal, que si cantan, no hagan caso, porque al fin y al cabo es parte de su cultura y es lo que transmiten. Y si existen es porque hay gente que gusta de esta canción, de esta música, de este género. Y eso es lo que hay que apreciar, que lleguen las canciones al corazón, que hagan sentir. Y eso es lo que yo siento, que un amor verdadero, como en este caso, pues hace que hasta una gota de lágrima hace que vuelva su amor. Esa es la esperanza, ¿no? Bueno, como siempre voy a dejar el link del vídeo, si vamos a seguir, si van a seguir pidiendo y vamos a seguir escuchando de este canal, Canto del Pueblo, pues me suscribiré para que posteriormente ya cuando tengan más vídeos, como como de Aini Studios, más o menos, pues vamos a seguir viéndolos. Espero que todos los hermanos peruanos vayan a apoyar este canal, así como si tienen el link oficial de Rosita Corozón de Andamarca, también envíen para suscribirme, para seguir viendo y seguir ayudando a este tipo de artistas, porque es bueno. Ahí está su folclore, no lo pierdan, señores. Hay que aprovechar que hay jóvenes que aún quieren mantener eso. Pidan sus canciones preferidas, de sus artistas preferidos, con mucho gusto, lo voy a traer. No, 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 no. No, 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 no ya está más peruano sin imán o imán y mani máncuna tucuy peru suyo niso kay suyo peru ya napan aigitx tiyan kay acha folclore autóctonos tucuyima kahina cumbias huaynus mania chanichu ay ima txutikun imongi chismankos achacama ya napan aigitx tiyan noga linsa kesa si naigitx yispa khaonimunaikicis lai suskribiku icis kilkere icica ima hinat nyao pahman tas kirimkicis kay kamayya ima takitax mañyamuy muna kic mañyamuy chanoga pamoza pachi alim pachi